¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué contradicción! Cuando la mujer tuviera flujo de sangre y su flujo fuera en su cuerpo, siete días estará apartada y cualquiera que la tocare será inmundo. Hasta la noche, todo aquello sobre lo que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo. También todo aquello sobre lo que se sentare será inmundo. Yo, bruria pura, en mi edad perpetuo, jamás pude siquiera entrar en la migbe y tocar sus aguas purificadoras, ni con la punta de mis dedos. También, también, cualquiera que tocare cualquier mueble sobre el que ella se hubiera sentado, lavará sus vestidos. Dios se lavará luego a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. En ese rincón, intocable, invisible, por muchos, muchos días. Si alguno durmiere con ella y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por siete días y la mujer cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviera flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Por muchos, muchos, muchos días, doce años el tiempo de mi flujo, demasiados días detrás de los médicos, obedeciendo a cada uno de sus consejos. Tome de goma de Alejandría, de el hombre y de azafrán, el peso de una moneda de plata, pulverícelo juntamente y bébalo en vino. Aunque era costoso, parecía posible, me llené de esperanzas, todo en vano. O cuando ese otro curandero, el del Jordán, me dijo y me dio la receta infalible, así me dijo. Dime, litro y medio de cebollas persas, hierbalas en vino y bébalas diciéndose a gran voz. Y yo que bebía las cebollas y que me repetía, levántate de tu flujo, levántate de tu flujo. Pobre criaturita ingenua, gritando en voz baja, levántate de tu flujo. Para no causar burlas. O esa vez en que mi madre y mi tía, por recomendación del más sabio de los médicos, me llevaron al cruce de dos caminos. Pusieron en mi mano derecha una copa de vino e hicieron como que se iban. Yo pensé que habían decidido abandonarme, luego, por detrás de mí, sin que me diera cuenta. Levanta, levántate de tu flujo. Se acercó mi madre y me asustó. Tiré la copa de la impresión, derramé el vino y mi tía me decía que estaba sana, pero no se atrevía a tocarme. Todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Doce años, intentándolo todo para que esta bruria dejara de ser impura, inmunda. Y es que era inmunda. Lo dudo, ahora, desde que, lo que me ha sucedido, lo imaginé, pero no de esa manera. Tenía un plan. Seguiría a Yeshua, al que llaman el Mesías. Sería una loba tras el cordero. Oculta, detrás de las hierbas, esperando el momento oportuno para el ataque. Pasando inadvertida, volviéndome invisible como ya lo era. Una loba sigilosa. La multitud le rodearía. Y yo por detrás, atenta a cualquier descuido, me acercaría sin tocar a nadie. Sin dar motivos para que uno de sus discípulos, el tal Pedro Seguro, advirtiera a Yeshua de mi presencia. Cuidado, maestro, ahí va la inmunda. La inmunda está por tocarte. ¿A que no es arrebatado el tal Pedro? Y sí, no lo niego. Mi objetivo era tocar el manto de Yeshua. Tan solo los flecos en su borde. Porque oí de los rabinos decir que cuando el Mesías venga, tendrá tanto poder para sanar. Que toda persona temerosa del Eterno, que tocar el borde de su manto, será sanada. Se levantará el sol de justicia y traerá salud en sus alas. Y hoy lo seguí. De lejos, esperando ese momento preciso. Cuando Jairo llega y se postra. Jairo, un principal de la sinagoga postrado ante Yeshua. Nunca una autoridad religiosa se había rebajado de tal manera. Rogaba sanidad para su hija. Y los cuchicheos, las habladurías, la loba, el cordero. Los ojos de todos eran moscas en la miel. Yeshua y Jairo. Jamás se posarían en mí. En tales circunstancias. Pruria ya era nada. La loba inexistente podría al fin dar su zarpazo. Me acerqué por detrás. Yeshua y Jairo iban en busca de la niña enferma. La multitud le rodeaba. El griterío. No perdía de vista la cabellera larga del nazareno. Que se ocultaba y aparecía en medio de los cientos de cabezas. Y cómo retumbaban sus pensamientos. Cuando la mujer tuviera flujo de sangre y su flujo fuera en su cuerpo, siete días estará apartada. Y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Nucas parlantes que se interponían entre la loba y su esperanza. La cabellera de Yeshua. Su espalda. Su manto. El borde. Ahí estaban. Tan, tan cerca. Estiré la mano. Y lo toqué. Cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Y un bálsamo. Un calor. Una voz como de muchas aguas se oía dentro de mí. El flujo había dejado de ser. Estaba sana. Lo sabía en mi cuerpo. De un zarpazo había robado el milagro, pensé. La loba podría regresar a su guarida. Pero el milagro. Ay, el milagro. Aún no sucedió. El flujo había cesado, sí. Pero el milagro. Retrocedí con pasos cortos y ágiles. Con la mirada baja en contra del río de gente. Ocultando mi ropa ensangrentada. El largo viaje, la caminata bajo el sol. Habían dejado su inevitable huella en mi túnica. Retrocedí sin llamar la atención. Conteniendo mi gozo. Una mujer que por primera vez tocaba la vida. Sin poder reír. Sin poder gritar. No podían ni gritar. Hasta el silencio y la sombra eran lo mío. Y allá volvía. Hasta que el río de gente se detiene. El viento se interrumpe. Las olas se paralizan en sus saltos. Por las palabras del nazareno. Sus imposibles palabras. ¿Quién ha tocado mis vestidos? ¿Quién ha tocado mis vestidos? No dijo Yeshua. ¿Quién me ha hecho inmundo hasta la noche? ¿Quién me ha hecho inmundo? No lo dijo. Yo. Sus discípulos. ¿Ves? Que la multitud te aprieta. Y dices. ¿Quién me ha tocado? El tal Pedro. Abría los ojos. Jairo se arrancaba los cabellos. Y Yeshua mira alrededor para ver quién lo había hecho. Yo empiezo a temblar. Podía ocultarme bajo el manto. Conservar la mirada baja. Guardar silencio. Permanecer en la sombra. Pero no. Bruria saldría la luz. El sol de justicia brillaba ya. Camino entre las nucas parlantes. Los ojos justicieros. Las lenguas espadas. ¿En qué momento estallarían? ¡En monda! ¡En monda! Me postro y tiemblo. He sido yo. Confieso todo. Mi mano te ha arrancado el milagro, Yeshua. Pero el milagro aún no sucedía. El flujo había cesado, sí. Pero el milagro. Decían. ¡Ay! Mírala. Mírala. Se cubrían de la pestilencia alzando sus narices. Sintiéndose santos frente a la podrida bruria. Hasta que Yeshua. Hasta que Yeshua. El Mesías. El Mesías. Habló. Hija. 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 El milagro. Tu fe. Te ha hecho salva. Mi fe. Mi emunar. La que me sacó del escondite. Para renunciar al aislamiento y la humillación Hija Tu emuná, bruria, la pura A la que Yeshua llamó hija Con o sin flujo Hija Tu fe te ha hecho salva Bruria soy Y fui Alégrense conmigo Salgan de sus sombras Dancen con gozo las que sangra Aplausos 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 Aplausos